El motivo de la misma es presentaros el memorándum que le hemos enviado a distintas responsables de la Administración y el motivo de la misma es explicar un poco el proceso que estamos siguiendo y de dónde venimos y cuáles van a ser nuestras próximas actuaciones. Por hacer un poco de memoria, recordad que el pasado día 1 de julio tuvimos una reunión de la plataforma junto con la Delegación de Educación, la universidad y el representante del ayuntamiento. Era aquel espacio que reivindicábamos que se debía celebrar y en el cual, como ya se anunció en su día, había buena predisposición por parte de la delegación y de la universidad de llegar al uso compartido de la Escuela de Peritos para que tanto el Instituto Santa en Gracia como la Escuela Oficial de Idiomas pudiéramos realizar nuestra labor docente de forma adecuada. La única pega que se expuso en ese momento era cómo era la fórmula jurídica para poder realizar ese convenio de colaboración entre la universidad y la Consejería de Educación para que la universidad cediese los espacios para que la Consejería de Educación pudiese ubicarnos a los dos centros. En esa reunión, como ya dijimos, los servicios técnicos de la delegación, a través de su secretario general, quedó pendiente en buscar esa fórmula jurídica y quedó en que, en el momento en que la encontrase, no lo notificaría. El día 18 de julio sale publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que la Junta de Andalucía firma un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo en el cual se le ceden unos locales que tiene el propio Ministerio a la Consejería de Educación para que se instale un colegio de Málaga. Es decir, a los pocos días aparece la fórmula jurídica que tanto demandábamos y que estábamos esperando por parte de Secretaría. Aunque eran vacaciones, automáticamente se lo notificamos a la delegación que existía la fórmula jurídica, que llamasen a la consejería que existía, que ya estaba y que, bueno, que nuestro problema se podía resolver de la misma forma que se había resuelto. Bien, pues a fecha de hoy no tenemos comunicación formal por parte de esta plataforma. A través de diversas personas hemos intentado entrar en contacto con el secretario general para ver si había algún avance y por parte de delegación no se nos ha notificado nada, ni en una postura ni en otra. Como vemos que van pasando los tiempos y se va finalizando otra vez el año, comenzamos un año nuevo y vemos que va a finalizar el curso y no tenemos respuesta, desde esta plataforma, desde los padres y madres que componemos la plataforma de Santa Ingracia y el alumnado que compone la Escuela Oficial de Idiomas, decidimos que nuestra propuesta deberíamos elevarla a un siguiente escalón. Entonces, hemos preparado este memorándum donde explicamos un poco el origen de estas reivindicaciones, las situaciones de ambos centros y lo que hemos ido haciendo hasta ahora y la solución que hay. Este memorándum queríamos que la sociedad linarense y de Jaén la conociese y entonces lo que decidimos era ponernos en contacto con diversas asociaciones y colectivos para que conociesen nuestro memorándum, nuestra situación y nos apoyasen. Algunas de ellas, simplemente con el hecho de notificarles que íbamos a mandar el memorándum de mutus propios, se adhirieron porque estaban siguiendo nuestra problemática y en otras, bueno, pues le hemos presentado el memorándum, hemos tenido reuniones con ellos y hemos recibido su apoyo y solidaridad. A grandes rasgos son colectivos que de una forma u otra están implicados con la cuestión de educación, con la defensa de la educación pública y otros son, pues, colectivos de Linares que ven que el patrimonio de Linares a través de la Escuela de Peritos pues se puede perder y es una buena forma de resolver los diversos problemas que tenemos, tanto las dos comunidades educativas como el propio patrimonio de Linares. Os leo a grandes rasgos los colectivos y a continuación os explico el porqué y a quién se le ha enviado este memorándum. Bueno, la Corporación Municipal del Pleno del Ayuntamiento, acordaros que a finales del año pasado en el Pleno del Ayuntamiento hubo una, por unanimidad, los cinco grupos políticos apoyaron nuestras reivindicaciones, de hecho nos ha estado acompañando en todas y cada uno de los pasos que hemos estado dando y hablando con los grupos siguen manteniendo su postura, ¿no? La Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares y Milce, en asamblea todas las asociaciones de vecinos de Linares apoyan nuestra reivindicación. La Asociación de Promoción Social 28 de febrero, que además quiero felicitarles desde aquí por el reciente premio que han recibido sobre el voluntariado, fue un colectivo que en defensa de los intereses de Linares también se ha sumado a nuestra reivindicación. La Asociación de Defensa de Consumidores, Facua Jaén. El colectivo en defensa de la educación pública, María Verde Jaén. La Plataforma Andaluza de Educación Pública, PAEP. La Plataforma Andaluza de Defensa de la Educación Infantil, PADEI. Los sindicatos CGT, Comisión Obrera, UGT y USTEA de Enseñanza de Jaén. La Asociación Provincial de Autismo y Juan Martos Pérez. La Asociación de Asperger y TEA de Jaén. La Asociación Jinense de Afectados de Déficit de Atención e Hiperactividad. Apromsi Jaén. La FAM para los Olivos. El colectivo de alumnados de la Universidad de Mayores de Linares. También está muy interesado en el traslado de peritos. Todas las AMPAs de las escuelas públicas de Linares. Instituto Cásturo. Colegio Andalucía. Colegio Autismo Almazara. Santana. Europa. Elías Reyes de España. Santa Teresa Doctora. Virgen de Linarejos. Colón. Jaén. Padre Poveda. El Huarte de San Juan. Marquese. Oretania. Virgen de Linarejos. Alfonso García Chamorro de la Estación de Linares-Vaeza. El colegio Tetuán. Y luego los claustros de los centros de… De… De claustros de profesores del Tetuán. Del Pablo Freire. Del centro de educación de profesorado Pablo Freire. De marqueses de Linares. El claustro del profesor del Colón. De Sagrado Corazón. De Imilce. De Cástulo. Es decir, más de 40 colectivos se suman a nuestra reivindicación. Este memorándum seguimos recibiendo apoyo. Es decir, os estoy leyendo los colectivos que a la fecha de mandarlo se sumaron. Como sindicatos también, se me ha olvidado decirlo, está también el CSIC. Perdón. Bueno. Este documento, además de haberse lo mandado a la delegada de educación, porque seguimos creyendo que no está la interlocutora, pero visto que no recibimos la respuesta, en pleno, en la comisión, por otro lado, decidimos que debemos elevar nuestra reivindicación. Se lo hemos mandado a la viceconsejera, a la viceconsejería de educación, a doña Elena Marín, que sabemos que es muy sensible a estos temas, porque ella fue directora general de Planificación y Centro. Se lo hemos mandado porque no sabemos si ella es consciente del problema que tiene la provincia de Jaén. No sabemos si la delegación, porque tampoco nos lo ha transmitido la delegación, no sabemos si ha elevado este problema a la consejería. Entonces, decidimos nosotros, pues de una forma más directa, hablar con la viceconsejera y decirle que hay un centro en Linares, que hay posibilidad de usarlo, que es el colegio de los edificios de Peritos, donde resolvería el problema de dos comunidades educativas. También se lo hemos mandado a la Junta de Personal de Educación en Jaén. La Junta de Personal es un órgano que tiene la Junta de Andalucía, en donde cada una de las delegaciones están reunidos los sindicatos con la Administración y tratan temas que le competen. En este caso, le hemos mandado el memorándum porque los sindicatos que se suscriben a este memorándum se han comprometido a llevar nuestro problema a esta Junta de Personal, porque entendemos que no solamente es un problema ya de calidad de enseñanza, sino que también es un problema de seguridad y salud en el trabajo que afecta al profesorado, en este caso a los funcionarios. Y, por último, se lo mandamos a la delegada de Gobierno, a doña Ana Cobo, porque entendemos que ella debe ser responsable, que hay posibilidad de vulneración de ciertos derechos. Y, como máxima responsable de la Junta de Andalucía, debe ser consciente de un problema que tienen ciudadanos y ciudadanas de Linares, en este caso de la provincia de Jaén. Formalmente no sabemos si la señora delegada de Anacobo es consciente o le han transmitido desde la delegación de Educación el conflicto que tenemos ahora mismo. Personalmente sí lo sabe, porque sabéis que es una persona muy cercana, una persona de Linares. Y, bueno, pues sabemos que es consciente, porque así se lo hemos transmitido y ella lo ha visto de buen grado. Pero sí, aunque no lo hemos puesto en el escrito, pero ella debe entender que hay una serie de elementos que posiblemente se puedan vulnerar. No hemos hecho un análisis jurídico, pero posiblemente se pueda vulnerar. El artículo 27 de la Constitución, que habla sobre el derecho a la educación, un derecho de educación con garantía y que además tiene que ser garante la propia Administración de que se cumpla. El artículo 29, que es el artículo de la Constitución que se refiere al derecho de petición. Todos los ciudadanos tenemos derecho a petición y que la Administración nos constece en tiempo y en forma. Posiblemente se esté también vulnerando. Eso tiene que ser la propia delegación de Gobierno la que lo evalúe. Porque hay unos plazos de respuesta formales y, bueno, creemos que se deben ir cumpliendo. El artículo 35, como ya he dicho, donde los sindicatos deben velar por si se está cumpliendo o no, que es el derecho del trabajador, que está reflejado en el Estatuto del Trabajo. Y el artículo, creemos que es más importante que el artículo 39, que habla de los derechos del menor. No se lo hemos puesto en el memorándum, pero la delegada de Gobierno debe valorar si está siendo garantista este proceso o no está siendo garantista con estos derechos de la Constitución. Todos estos derechos, sabéis que tienen su homónimo en el Estatuto de Autonomía. Concluyendo, queremos transmitirle a la delegación que seguimos manteniendo las relaciones con ella, pero sabéis que es una fase que es de enfrentamiento y una fase que puede ser de hostigamiento. Creemos que pasamos de la fase formal, estamos ahora mismo ya en la fase formal. No vamos a pedirle más reuniones para que nos cuenten lo mismo. La próxima reunión queremos que sea ya con una solución, que digan vamos a firmar convenio. Por lo tanto, bueno, pues, por eso damos este paso de presentar el memorándum y sacarlo del ámbito de la delegación. Deciros también que nosotros hemos sido siempre muy disciplinados, creemos que las formas son muy importantes, que sin las formas se pueden perder el fondo o se puede disimular el fondo. Seguimos manteniendo las formas. De hecho, ayer hubo una presentación de los planes del segundo plan de igualdad en los centros educativos. Formalmente, el AMPA de este centro de Santa Ingracia le dijimos a la delegada que no íbamos a asistir, que declarábamos la invitación, porque entendemos que, aunque somos un centro que creemos la igualdad, pero si no tenemos otras bases, como puede ser un edificio digno y una calidad educativa, pues no podemos avanzar en otros aspectos. Por eso digo que las relaciones, a partir de este momento, son formales. Ya no hay otro tipo de relaciones. Iremos valorando, en función de las respuestas que vayamos obteniendo por parte de las distintas administraciones o entes que les hemos mandado este documento, pues iremos valorando el hacer más acciones dentro del ámbito de las relaciones formales. ¿Vosotros pensáis que la situación que estamos soportando no es de este año? Es una situación que se lleva prolongando en el tiempo mucho tiempo. Pues, bueno, la historia está ahí, desde que desalojaron, entre comillas, por ruina de un edificio a la Escuela Oficial de Idiomas, la reivindicación que nosotros hicimos ya en el 2008 sobre la petición del traslado del centro, es decir, no es un problema nuevo. Por ejemplo, nosotros somos muy pacientes, lo que pasa es que entendemos que los plazos ya se van agotando. Se van agotando porque se va agotando la paciencia de los padres y de los alumnos, ¿no? Plazos vamos a ser razonables también, pero llevamos ya dos años siendo muy razonables. Entendemos que va siendo el momento de esto, de significarlo de otra manera. De hecho, dentro de las semanas de culturas que tenemos la semana que viene, bueno, pues vamos a hacer un acto, que os invitamos también a que asistáis. Dentro de las diversas actividades, pues, sabéis que es muy típico de este centro, pues, cantar la canción de los mineros de Santa Bárbara. Y este año vamos a hacer un acto musical en la Escuela de Peritos, que va a ser un acto musical, pero también a su vez reivindicativo de la recuperación de un espacio. Va a ser el día… Perdón. El día 29 a las 11 de la mañana, es que tengo a mi secretario apuntando. El día 29 a las 11 de la mañana, donde va a colaborar también el Conservatorio de Música. Va a ser un acto musical. ¿Hay previstas más acciones? Sí, hay previstas más acciones. Sí, tenemos plan B. Es decir, sí hay plan B ya, porque ya sí vamos planificando ante la desidia por parte de alguna Administración. Gracias.